Truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz día de Halloween Y como bien habéis visto en el título Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo Haciéndome que os comenté pues mis productos faciales favoritos Y los que yo utilizo con frecuencia Os aviso pues que tengo varios productos Yo no soy persona de utilizar solamente un producto Yo por ejemplo me encantan los limpiadores Pues intento probar los máximos posibles Para saber cuál es el que me gusta Y nunca me gusta uno, siempre tengo dos o tres Tónico lo mismo Mascarilla, peeling Y cremita Bueno voy a empezar por los desmaquillantes ¿Vale? Yo desmaquillante Utilizo o bien el aceite de coco De cualquier marca Lo que pasa que estoy gastando este Después digamos de desmaquillantes así waterproof Me encanta el de Sephora Que la última vez me dieron tres muestrecitas Y la verdad que me han durado bastante Porque con un poquito de los algodones Pues se suele quitar muy bien Y lo que más justo estoy dando Es a mi desmaquillante Casero Que lo tenéis en el canal Que ya sabéis que tiene una mezcla Bastante mezcla de aceite de coco De almendras y todo eso Y es con lo que yo me desmaquillo Cada vez que grabo un look o lo que sea Pues me voy desmaquillando con esto Ahora vamos a pasar a los limpiadores A mi los limpiadores es una cosa que me gusta bastante Y tengo varios Para empezar yo tengo varios jabones faciales De lavanda, de coco, de aceite de argan De todo eso Y lo mismo me hago las limpiezas Con lo que os voy a enseñar Que lavándome el rostro con el jabón Bueno lo primero que os voy a enseñar es este Que ya está, no sé si se apreciará ya el traslu Pero está por aquí O sea está casi gastado Y os tengo que decir que este me gusta bastante Pero el que más me gusta Era el otro que yo utilicé De arándanos El de arándanos me gusta mucho más que este Pero igualmente este también hace bastante espumita Y limpia muy bien Otro limpiador que ya sabéis que me encanta Y que siempre lo suelo comprar Porque siempre me gusta tener uno Es este del arroz posey Para cuando me dan los brotes así de estrés de arnés Que es para pieles sensibles Y me gusta bastante como me limpia el rostro Lo que se ha convertido en un básico Para mí aunque parezca una tontería Es esta cosita de aquí La utilizo muchísimo Tanto esto como el limpiador que compré de Aliexpress Que es una copia del Foreo Me encanta Ya os digo que esto es fundamental Para cuando me limpio el rostro así en profundidad Con este limpiador de MAC Que se ha convertido casi en uno de mis favoritos Me encanta Hace un montón de espumita Me deja la piel muy luminosa Me gusta muchísimo Este es con el segundo que repito Y por último os enseño este de Sephora Que mirad como lo llevo ya Es una espuma muy ligera Que huele súper bien Me encanta esta gama de aquí De hecho tengo el tónico que es uno de mis favoritos Llevo poquitas semanas utilizándola Pero cuando ya me he desmaquillado y todo Que me noto la cara casi limpia Pues utilizo esto Conjunto con esto Y me encanta Se ha vuelto en uno de mis favoritos Huele súper bien Tiene un olor súper agradable Ahora vamos a pasar a lo que son los tónicos y las brumas Lo primero que bruma que os saco es esta Me encanta Esta es la segunda que tengo ya Huele súper bien Me refresca Este es de Tony Moly Se consigue en Sephora Huele súper bien Y a mí me gusta muchísimo Siguiente bruma Así calmante Que me encanta Desde hace años Siempre me compro Así tarritos pequeños Básicamente porque para guardarla me viene mejor Y esto dura un montón Es esta de Aven Que es la Watermal Muy conocida por todas Me encanta para refrescar los maquillajes Para refrescarte la cara cuando te sientes fatigada Si te has depilado calma muchísimo Y esta es una indispensable La siguiente que os saco No podía ser otro que este tónico Es el que más me gusta Siempre que os doy mi opinión Yo digo cosas que pueden estar al alcance de todas Y que conocemos todas Porque si ya nos metemos en la línea profesional de mi gabinete A mí me gustan mucho los productos de Skeinor Algunas cositas Y es lo que más suelo utilizar Y también tengo cositas de Natura Vise Como bien os digo es este tónico Me encanta Este es el segundo bote ya que gasto Me encanta como huele Como refresca Tiene un olor súper especial Yo empecé comprándome las mini tallas Pero después ya me he decidido por esto Ya os digo que con el formato que tiene está súper bien Solamente con un pan Ya se imprime el algodón muchísimo Yo noto como me refresca muchísimo la piel Y me la calma Por último os enseño pues el Charge Water de MAC Ya sabéis este también es el segundo bote que gasto Va por la mitad Me gusta mucho tanto el olor Pero lo que más me gusta de él Es meterlo en el frigorífico Y cuando me noto la piel muy saturada Lo sacas del frigorífico y te lo rocias Y notas como una sensación de calma Que es lo que más me gusta Ahora vamos a pasar a los peelings Mirad Este peeling yo le he estado dando un trote tremendo Me gusta muchísimo No sé si puede ver el reflejo de que Al trasluz de que le queda poquísimo Tiene unos granitos que arrastran muy bien Puedes utilizarlo con frecuencia Porque son gorditos pero a la vez No son muy abrasivos El siguiente que os saco es este de aquí Me encanta Esto no tiene fin Mirad que lo llevo utilizando por lo menos un año Y es que apenas se nota lo que está gastado Va por aquí Esto es una inversión Digamos que cuesta un poco caro Pero esto tiene peeling de por vida Porque se utiliza muy poquito Os tengo que decir que este producto A mi me gusta utilizarlo con este limpiador de MAC Peeling Conjunto con esto Pues lo utilizo como mucho dos veces al mes Porque esto es tan finito Que es un poco peligroso Porque piensas que no te está exfoliando Y cuando te vienes a la cuenta Tiene todo esto rojo Irritado Así que yo este Digamos que es para una limpieza Con mucha más profundidad Me lo hago como mucho Una vez al mes seguro Como muchas dos Depende de como yo me note la piel Pero ya os digo Que a mi me gusta utilizarlo con este limpiador Hace espumita Entonces como que me ayuda a marcar Que se deslice mejor Lo que son estas partículas Bueno esto ya lo tengo terminado Tengo ahí Que estuve haciendo la prueba Para hacer Base de maquillaje Os tengo que decir Que este peeling de fresa Me ha encantado Muchísimo Se autorre calienta Y entonces Crea como un calor Que ayuda a que Que esfolie muy bien Huele súper bien Las partículas que tiene Creo que son semillitas de fresa Y me encantó Y cuantito que pueda Voy a volver a repetir Ahora voy a pasar A mascarilla Mirad A mi las mascarillas Que me gustan Son de este tipo Que vienen así Como una gasita impregnada Que tu te las dejas un rato Después te las quitas Y ayudas a Compresiones Lo que quede Lo vas penetrando en la piel Y estas son las que me gustan Da igual cual sea Sabéis Tengo un montón Ya sabéis Que yo suelo Mucho ponerme estas mascarillas Apenas me gustan Las que te tienes que Después limpiar la cara Y mojártela otra vez Y todo eso Pero si les tengo que reconocer Que esta Que me la regalaron No me acuerdo para que La he estado probando Y me gusta mucho Tiene un olor muy agradable Aunque ustedes la veis Blanca y marrón Así de café Y eso Después se pone gris Y cuando se seca Pues Se parece mucho A este tipo así De mascarilla Y la verdad que Me ha gustado bastante Como bien veis Les estoy dando Muchísimo uso Otra mascarilla Que repito Y repito Y repito Es esta de aquí Me la pongo una O dos veces por semana Depende de como Yo me note la piel Es la Bubler Mac De Sephora Ha sido todo un descubrimiento Tú te lo echas Y eso Empieza A Ponerse efervescente Y notas como Te va pinchando Así por la zona Como reactivándote la piel Y todo La circulación Y todo eso No es excesivo Lo que se nota Pero si que tú Notas como A ponerse las burbujitas Y me encanta Siempre repito con ella Y os animo un montón A que la probéis vosotros también Y por último Tengo que decir Que yo no soy de echarme Mucho potingueo en la cara Os voy a ser sincera Aunque Dios sea esteticista Y todo eso No suelo echarme potingueo en la cara Me gusta más El tema de Limpieza Pero después Yo no soy frecuente Ni Ni suelo echarme Cremas en la cara Ni de noche Ni de día Tiene que ser Que me la note muy reseca Lo que sea Para que yo Pues me eche Cremita Porque como normalmente Siempre utilizo mascarilla Una o dos veces por semana Yo creo que mi piel Y yo Bebo muchísima agua Yo creo que mi piel Pues está súper Bien Y tampoco necesita Mucha crema Mucho más ¿No? Pero sí que es cierto Que de lo poquito Que me he hecho Sin contar Los de Xandor Que tengo una Que es Es una cremita hidratante Muy ligerita Que yo me la he hecho Y no me noto Pringosidad en la cara Que me gusta mucho Y digamos Que esa es La que me suelo echar Cuando Pues necesito Que la piel La tengo bastante tirante Y si no Lo que más voy tirando Son de serum Me encanta Este y el demás Son los que estoy probando Y son los que Casi tengo gastado Me gustan mucho Porque lo he hecho Te notas fresquito Y se absorba De momento Entonces notas Como la piel Está hidratada Pero sin tener Nada pringoso Otra cremita Que ya sabéis Que me encanta Y que ya he gastado Un bote Y ya Este es lo que Me va quedando Que esto Debería de poner Lo quico fijo Es el Goggling Potion Me gusta mucho Sobre todo Tanto Cuando me maquillo Como si no Es una cremita Muy ligera Que te da luminosidad Entonces cuando Tienes la piel Un poquito apagadita Tú te la echas Y Algo te hace Lo siguiente Es la cremita Esta de Sephora Que es bastante hidratante La llevo por aquí Lo que pasa Que la acabo de mover así Y se ha ido Toda la crema Pero aquí la veis Medio transparente Hasta que baje otra vez Es esta de Benefit La Triple Plurforming Que es una cremita Que me gusta mucho Cuando tengo la piel Seca Si no tengo la piel seca No me la suelo echar Porque la noto Como demasiado pringosa Y no me gusta Esa sensación Y bueno Truqueros y truqueras Pues hasta aquí el vídeo de hoy O que os haya parecido interesante Ya que me preguntáis mucho Pues Las cositas que yo utilizo En mi rostro Así que aquí Os lo pongo todo Ya sabéis que yo suelo probar de todo Pero digamos que estas son Las cositas más fijas Que yo suelo utilizar Casi siempre Que Suelo ser reincidente En comprarlas Y nada Pues nada Espero que este vídeo especial Halloween Os haya gustado Os haya entretenido Que muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Aquí me despido Entre tinieblas Nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!